y para él, y vamos a ver con el hijo que está horrible, suéltasela, suéltasela, aquí tome hueso, ahí está la salida potente, el reparo peligroso, pero que poneciente, maravilloso caballo, en problemas, en serio, tapuro, y voló, voló por el aire. Buenas tardes, aquí tome hueso rara, fuerza señores, la salida limpia y potente, la tarta poros, se hará de problemas y estar con el hombre, y el toro, sellado, máquina maldita, lista vigente, no lo quiero revisar, ahí está, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los pasos, nuncailleros, bueno sea, volumen ya, volumen, y a preocuparnos, buenas soridentes, la máquina mar момiden, que es paixada, la máquina fue, kerrón waltería, manteniendo a los cantantes, que partido, estos que aplauden, ahí viene el magnitude mat ولía, agárrese y entiende laренena este zona, culpárense, Amigos y amigas de Estrellas del Jaripeo, llegando al final de este evento de este jaripeo, don Miguel, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo le gustó el jaripeo el día de hoy? Muy buen jaripeo, el tiempo estuvo malito, pero no es nada, nos impidió por eso, la jugada se hizo y esperamos que lo que cuenta que el público les haya gustado. La gente creo yo se fue muy satisfecha por las montas del Botanilla de Colima. Pues gracias a Dios el muchacho realizó muy buenas montas, es lo que se esperaba porque era él la estrella de este día. Víctor, ¿cómo viste el jaripeo? Bueno, definitivamente un jaripeo extraordinario, como acostumbra la empresa de Radio Tierra Caliente, buenos espectáculos y hoy muy buenos toros de Cristian, Rancho los Terribles y los jinetes también, que les diga, pelearon al máximo. Bueno, pues felicidades por este evento, hay que seguir por supuesto la huella de Rodeo Tierra Caliente y pues a nuestros amigos de esta área de la Unión Americana que estén pendientes por supuesto de más imágenes y de más eventos. Bueno, bueno, primero que, bueno, antes que todo pues gracias por la gente por asistir a este evento porque a pesar de que el tiempo estaba malo, se esperaba más gente, pero el tiempo no se prestó muy bien, pero gracias a Dios nos dejó jugar los toros y se hizo lo mejor que se pudo. Muy bien, muchas gracias don Miguel. Gracias a ti y a todo el público que vino a vernos y aquí estamos, pues la próxima será lo más mejor. Así es, Víctor. Bueno, pues ya nos despedimos con un saludo grande para toda la gente aficionada al jaripeo ranchero de México y de Centroamérica, desde Marlboro, New York. Gracias a Luis por venir, gracias a tu camarógrafo, a todo el mundo. Felicidades. Nosotros nos despedimos desde Marlboro, Nueva York, con mucho más Estrellas del Jaripeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.